Se va a poner bueno Va toda la banda pesada Van Cristian, Rodrigo, el Cepilla Huevos, la Domadora y el Joven Gruby ¿Dónde está Juan? Seguro se te va a tomarse la última cosa, amigo ¿Qué haces aquí? Se me bajó la peda y la verdad, se me hizo la peoridad no haberme quedado contigo Te hablo, ¿no? Mejor ven a visitar Rodrigo, tu mamá es hombre ¿Tú gustan las tiendas de quinceañeras? Son buenas Te viste bien lentotes, la chavita se te andaba echando tus miradas y tú bien lentotes Lucía, manches, yo te reconocí ¿Qué prefieres? Al rato cuando salgas, puedo ser un desconocido que te quiere conocer ¿Qué haces aquí, amigo? Nada, papá, descantando ¡Hijo de putísima madre! ¡Hala, güero! ¡Trépate, güey! ¡Trépate! No te asustes si te digo lo que hiciste No te asustes si te digo que te fuiste Si te digo es porque tú ayer estuviste No te asustes si te digo lo que hiciste No te asustes si te digo lo que fuiste, man La última es lo pago ¡Cuénalo! Qué chingados hago aquí ¿Estás bien, corazón?